Hola, hola, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como muchos de ustedes ya saben, mi nombre es María Fernanda y hoy los he traído episodio de Viajando, esta vez con Maffermates. Espero que, bueno, se queden aquí. Recuerden suscribirse, darle like, darle a la campanita que se encuentra aquí. Recuerden compartir todos mis videos y así podremos crecer nuestra comunidad porque ya tú haces parte de mi comunidad. Así que quédense y bueno, aquí les voy a dar una pequeña introducción de lo que se viene. Bueno, después de dos, tres horas, no mentira, como una hora y media de estar en mi, para pasar por migraciones, por control de pasaportes, ya salimos aquí y estamos en Bergamo. Creo que se llama así, si no me equivoco, está más o menos como a media, a 45 minutos de Milano, que es donde vamos a estar nosotros. Así que es un pasaje, es un aeropuerto bastante pequeño, pero no está nada mal, la verdad. Estoy destruida porque nos levantamos súper temprano y pues nada, vamos a ver qué nos depara este destino, qué hermosura vamos a ver. Bueno, aquí salimos del aeropuerto y todos los buses van hacia Milán, casi todos, ¿no? Todo eso, lo que no sabemos es si tenemos que pagar en cash o podemos pagar en tarjeta, o yo creo que en cash. Yo creo que tiene que ser en cash. ¿Cuánto tiempo de aquí hay a Milán, amor? ¿Ah? ¿Una hora exactamente? ¿Estás seguro? Bueno, Antonio acaba de preguntar y si se puede pagar tanto en cash como en car. Y así que vamos a ver cuál es el siguiente bus que va a salir a Milán o Milano, como dicen aquí. Aquí se llama Milano, ¿sabías, amor? Milano. Milán se llama Milano. Y yo decía, ¿por qué yo tengo Milano? Pero es porque aquí se llama Milano. Entonces se monta, se paga ahí, mira. La señora donde está la señora y se puede pagar con tarjeta también. Súper práctico. Bueno, esto no pasa en Dublín. Siempre tiene que tener cash o tiene que comprarlo en una parte donde se llega al aeropuerto, que hay como una bodega o una tienda donde se compra el ticket. Y que pagamos 24 por 2, cosa que individual serían 12 euros desde acá, Vergrano, hasta Milano. Estamos aquí de primero y les he robado el puesto. A la gente mayor y a los inválidos. Qué vergüenza, me siento súper mal. Después fue que me puse a pensar y vi la señal. Pero bueno, nada, estamos aquí y la idea es de poder grabar y a saber más o menos cuánto tiempo hay de aquí hasta Milano. Antonio dice que es una hora igualito. No vamos a saber hasta que realmente lleguemos a Milano. Bueno, qué horas. Tenemos ya aproximadamente más o menos 22 minutos. Y salimos desde Vergramo. Vergramo, ¿no? Vergramo. Vergramo. Oye, qué Vergramo. No sé por qué le había dicho eso. Y hoy llegamos más o menos como a la una de la tarde. Sí. Un poquito antes, ¿no? Y ya vamos camino a Milán o como le dicen aquí en Milano. Y es que estamos haciendo hoy. Ayuno interminable. Interminable. Uf, qué horrible. Tenemos ya varias semanas haciendo ayuno intermitente. Y yo, o sea, tenía hambre en la mañana y yo le digo, Antonio, vamos a comer. Pero él me dice, pero ajá, es que si rompemos el ayuno o tal. Yo, bueno, mañana lo rompemos porque si tenemos breakfast en el hotel donde nos vamos a quedar. Pero hoy no deberíamos como que romperlo, ¿no? Entonces no contábamos con que íbamos a gastar más de una o que íbamos. Porque el vuelo ha sido retrasado. Y que aparte una hora de espera. Inmigración, en control de pasaporte. Así que nada, bueno, ya esperemos llegar pronto. Más o menos dice Antonio que son como 45 minutos. Ya se lo había mencionado. Y miren, bueno, le voy a mostrar aquí la vista. Y dice Antonio que aquí como que no se cumplen mucho las leyes de tránsito. Menos mal, y luego vino y no alquilamos carros. Porque yo quería quedar un carro a ver si nos paseamos por ahí por los pueblitos. Porque nos encanta pasear por los pueblitos. Algo que les voy a comentar. Si vienen a Milán, dicen que el pueblo, el pueblo, no, es como que el aeropuerto donde tienen los aviones. Es aquí a Bergamo, ¿no? A Bergamo. Entonces es como que el aeropuerto más cercano a Milán. Y de ahí salen todos los buses hacia Milán. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y el aeropuerto es bastante pequeño. Tiene tres cubículos. Tiene más cubículos, pero solo estaban trabajando tres, cuatro personas. Uno para la Unión Europea. O sea, de migración, cubículos de migración. Uno para el control de pasaportes de la Unión Europea. Y tres para todo el que llegara. Increíble, de verdad. Que yo creo que esta experiencia nunca la hemos vivido. Tanta vez que hemos ganado. Es primera vez. Pero bueno, no importa. Lo importante es vivir la experiencia. Bueno, no sé si puedan ver. Es para que uno como que no se da el zoom aquí, ¿no? Son las 2 y 50. Y ya llegamos a Milán. Milán, ¿no? Vamos a ver qué vamos a comer. ¿Qué debemos comer? Le digo yo a Antonio. ¿Qué le dije? Cuéntenle, cuéntenle el chiste. Ay, mire. Hemos visto. Entonces yo le digo a Antonio. ¿Quién quiere ir a comer coreano? ¿En qué me dice? ¿Venimos a Italia? ¿Puedo comer coreano? En todas partes. A mí también me gusta comer coreano. O sea, en todas partes me gusta comer coreano. Porque en cada lugar pues tiene su propia... ¿Cómo se llama? Identidad. Lo adaptan a cada país. Pero entonces... Esperemos. Esperemos a ver qué nos depara el destino. Se parece como... Le estaba comentando a Antonio. Que entrando acá. Se parece mucho a... ¿Cómo se llama? ¿El norte de España? Como el norte de España. Yo estuve en Bilbao. Estuve en Victoria. Yo estuve en Zaragoza. Y tiene así muchas similitudes. Demasiadas similitudes. Solo que hay una cosita que hemos visto. De verdad que la parte del manejo es un poco loca. Estamos un poco asustados con eso porque si se ve un poquito la diferencia del orden entre Dublín y aquí y en España. Sin embargo en España. Y en Portugal había mucho orden también. Había más o menos de un orden en la parte del tráfico, del manejo y todo. Entonces vamos a ver qué nos depara este destino. Este tune con este video porque bueno, hoy les voy a reportar absolutamente todo lo que haga. Vamos a ir al casco histórico. Todavía no estamos seguros si vamos a ir al lago. ¿Verdad que no? No estamos seguros pero eso lo vamos a solucionar ahorita. Y vamos a ver qué se puede hacer con las horas que tenemos al ya instalarnos como en el hotel. Colocar todas las maletas. Y bueno, nada. Esperemos a ver cómo. Para ser honesto estamos muertos de hambre. Y bueno, esperando nuestro super sushi burrito. Vamos a ver qué nos traen. Uy, bello. Es que son los burritos, ¿no? Son como burros, pero sushi. Mierda. ¿Buscalo o no? Sí. No, no. Miren, allá lo está haciendo. Pero es que son los refis. ¿Ya? No hay sal, no hay sal, no hay sal, no hay sal y soya. Sí. Gracias. ¿Qué es? ¿Vitanita o qué es? ¿Me puede ver el mío? Claro. ¡Ay, qué rico! Ok, casi no me saltó, pero bueno, no importa. ¿Por qué es? No, no, está bien, está bien. Para probar algo diferente. Y aquí viene la salsa soya, mire. Es un gotero. Entonces, lo hace. Ábrela ahí, ábrela ahí. Ábrela ahí. Esto parece una morcilla. Pero no, no es. Es black salmon. Si lo pueden ver ahí, es como arroz negro, con salmón. Está buenísimo, ¿no? Demasiada buena idea, me encantó. Lo que es emprender, ¿no? Y tener buenas ideas, ¿no? Ya hicimos el check-in del hotel. Es muy lindo, la verdad. Les voy a hacer un paseíto pequeño por el hotel. Mañana de pronto, porque hoy estuve súper cansada. Me dio muchísimo dolor de cabeza. Creo que aguantamos muchísima hambre. O no sé si fue porque no estaba usando los lentes. Y vamos hacia la parte, el casco histórico. ¿Cómo? Vamos al Duomo. Ah, vamos al Duomo, al casco histórico. Como decir, el centro, ¿no? ¿Sí? No sé. Realmente no sabemos, pero así se llama. Entonces, tenemos que agarrar el número 54, que ya ha pasado varias veces. Y la gente, la verdad, ha sido súper amable con nosotros, ¿verdad? Sí. Nos responden. Ahí le hablamos en español y ellos nos responden en italiano. Y, pues, bueno, ahí un Tommy Lleve, ¿no? Como entendamos, así nos ponemos. Pero, bueno, mire, si pueden ver, la mayoría de las cosas de la ciudad están siendo como remodeladas. ¿Te diste cuenta? Está todo encerrado así con esas cosas. Y, pues, nada, es bonita. Vamos a ver qué tal es el casco histórico. Y aquí es donde estamos. No sé exactamente en qué parte estamos. Pero sé que ya estamos 30 de acá hasta el Duomo. Ah, es más o menos lejito. Pero sí fueron 30 minutos caminando para acá. No, pero no estamos en el centro. Ah, bueno. Esperemos, a ver. El número de acá, ¿dónde estamos? El número 54. Aquí fue donde nos dejó el bus número 54. Sí. Ah, jugo, jugo, jugo. No, no, no. No, no, no. Amor, si tomas café ahorita. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ay, qué espectacular. Pero suco natural o no? Lo cerró ya. Ah? Lo cerró. Lo cerró la mañana. Estamos aquí muy, muy cerca de lo que es el casco histórico de la catedral. ¿Qué es lo principal? No, pero no se ve la catedral todavía. Y mire tan bonito que se ve. Yo le digo a Antonio que este lugar se ve demasiado costoso. Mira, aquí hay un Tesla. Ya hemos visto Porsche, Ferrari. Wow, esto es muy lindo aquí. Bueno, estamos a punto de entrar aquí y ver la catedral de Milano. La catedral sumamente famosa. Usted, Antonio, tiene más información. A ver, cuéntanos algo de lo que tú leíste. Yo sé que fue construido durante cinco siglos y es una de las más importantes del mundo. Yo amo Europa. Yo soy más como mi mamá. Amo las cosas viejas, antiguas que tienen historia. Y pues bueno, nada, mire, aquí les voy a mostrar. Este es como el Luas o el Trambía, ¿no? Están bellos los edificios, están hermosos. No, es que no quiero voltear en la cámara porque quiero como pararme enfrente exactamente de la catedral y ver lo que ahorita en estos momentos estoy viendo. De verdad que estoy muy contenta. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos preparados. Preparados aquí, preparados, preparados, preparados para ver esta maravillosa catedral de Milano. Wow, de verdad que está increíble. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.